Si no soltamos esas cargas no vamos a poder realmente vivir esa palabra y recibir esa promesa Donde dice que a los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas Porque los que esperan en Jehová, porque la palabra de Dios dice que Él pelea por ti y por mí La palabra de Dios dice yo soy tu pastor, soy tu proveedor y nada te faltará La palabra de Dios a que nos lleva, a que si hay dolor, a que si hay enfermedad, a que si hay molestia La palabra nos lleva a que, a que por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados Y que Satanás no tiene más poder ni tiene más autoridad en contra de nosotros Recordemos y ahora había una alabanza donde decía, creo que fue la segunda alabanza cuando empezamos Donde decía yo peleo de rodillas y tu lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre Sino contra lo que hay en cada persona, hay principados, hay potestades, hay huestes espirituales Hay demonios, hay infinidades de cosas y muchas veces nosotros nos vamos y nos llevamos A que la pelea es mía, la batalla es mía, es la decisión mía, yo voy y peleo, yo voy y hago Y lo único que hacemos es cargarnos y cansarnos